Y esta es una de esas historias que nos gusta compartir. El Valle Central de California está lleno de gente emprendedora que con su ejemplo marca la vida de muchos hispanos que buscan dejar huella. Es el caso de un joven mexicano propietario de uno de los viñedos más prometedores de la región. Veamos. El vino es poesía embotellada, decía un célebre novelista escocés. Pero para Gerardo Espinosa Jr., esta noble bebida es el fruto del esfuerzo colectivo. Es el sudor de tantos trabajadores que nos han ayudado. De hecho, para él también es una manera de llevar a otros el sabor de la cultura hispana. Más que nada es darle al cliente un poquito más de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra cultura, verdad, del campesino a llegar a la botella. Este joven de origen mexicano se refiere al esfuerzo colectivo que se adelanta en Viñedos Aurora, una pequeña empresa que su abuelo fundó en el área de Sacramento y con la que su familia busca marcar una diferencia. Lo que nos hace únicos ahorita en esta región es que nosotros somos uno de los primeros y cuando miran a un hispano tratando de demostrar las raíces y ahora sí promocionar que el vino se está produciendo con manos hispanas, es algo único. Barriles como estos recogen el fruto del esfuerzo de muchas personas, personas que llegan a esta nación con un sueño, un sueño como el suyo, un sueño como el mío, a pesar de que muchos de ellos puedan ser indocumentados. En el transcurso del año tenemos alrededor de 20 a 40 empleados ayudándonos con los cultivos y también con el proceso de los vinos. Proceso que le permite a este joven empresario ofrecer al mercado varias clases de vinos. Una vez etiquetado, este vino está listo para ser saboreado y tal vez, como muchos lo creen, ayude a conservar su salud. Gracias. Claro, el vino es muy saludable y si no, por lo menos te deja pensando en otras cosas y te deja el estrés a un lado.